De tal manera me amó Que su vida no es capimor Hasta el final Él se entregó Y a la muerte fue porque me amó De tal manera me amó Y no hay forma en que podría pagar El precio de su grande amor Pero toda mi alma quiero dar Por su amor yo viviré De su amor yo cantaré Con mi Jesús caminaré Porque me amó Por su amor yo viviré De su amor yo cantaré Con mi Jesús caminaré Porque Él murió por mí Le seguiré De tal manera me amó Que su vida no es capimor Hasta el final Él se entregó Y a la muerte fue porque me amó De tal manera me amó Y no hay forma en que podré pagar El precio de su grande amor Pero toda mi alma quiero dar Pero toda mi alma quiero dar Por su amor yo viviré De su amor yo cantaré De su amor yo cantaré De su amor yo cantaré Con mi Jesús caminaré Porque me amó a mí Por su amor yo cantaré For su amor yo cantaré Con mi Jesús caminaré Por su amor yo cantaré Le seguiré Mi Dios Seguiré de ti Me amaré Por su amor Yo viviré De su amor Yo cantaré Con mi Jesús Caminaré Porque me amó a mí Por su amor Por su amor Yo viviré De su amor Yo cantaré Y con mi Jesús Caminaré Porque me amó a mí Le seguiré Y el Señor Yo te seguiré Con mi alma Mente y corazón No 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 No